Se dice, bueno, sí, el CARICOM apoya a Guyana, si se apoya a Guyana porque a Guyana es miembro. Pero el CARICOM apoya las políticas también de Venezuela y apoya, por supuesto, todo, tiene que ver mucho también con el tema petrolero, ¿no?, con la famosa ayuda petrolera, pero también lo apoya en la lucha contra las sanciones y en todo esto. ¿Por qué? Bueno, chico, porque simplemente el tema de la Guayana Esequiba es un tema de Venezuela y de la Guayana, como fue de Venezuela y de Gran Bretaña. Un tema que tienen que resolver los dos, los dos países, no resolverlo o una guerra entre ambos. En consecuencia, eso es distinto a que yo comparta la política exterior de Venezuela y bueno, y puedo apoyar en el caso del CARICOM el reclamo de Guyana, que es mi socio y es mi compañero en esta plataforma. Eso es perfectamente lógico. El hecho de que en el CARICOM, un miembro del CARICOM diga, no, no queremos, no, no, resuelvan su problema, pero en todo caso mi aliado es Guyana. Y en el caso de Venezuela, bueno, Venezuela ha sido fundamental en estos años para fortalecer la plataforma del CARICOM. O sea, no tiene por qué haber un deslinde ni una ruptura. Es decir, los problemas límites se parecen mucho al caso del divorcio en las parejas. Es decir, tú tienes amigos de la pareja que se divorcia, de la amiga, del amigo, tal cosa. Bueno, pero que arreglen su cosa ellos, ¿entiendes? Más allá, tú no puedes meterte en eso. Entonces la gente suele creer que, bueno, porque no, ahora, esa pareja, el marido, la esposa, bueno, tienen amigos y son amigos de ambos. No tienen nada que ver, porque no está en juego, digamos, un problema que afecte directamente a la persona, sino que es un problema que se circuncribe y es de interés en todo caso de la pareja. Fíjate, Manuel, yo he venido defendiendo cada día con mayor solidez las salidas de paz, la negociación, el entendimiento, porque no solo pertenezco a una generación, los Beatles, la paciencia anticoceptiva, yo vivo y todo eso, que siempre puso la paz como uno de sus valores, como sus principios fundamentales. Y además, cuando uno empieza a ver los estragos de la guerra, ahí me enseñaban los camarógrafos ahorita, muchachitos buscando entre un poco otras sábanas a la mamá, a la familia, y eso es muy horrible. Pero esta situación conflictiva que empieza como fantasma, pero que pudiera ser muy real, arrodillar el Medio Oriente y lo de Rusia y Ucrania, que es una guerra ya insípida. Pero vemos en Colombia los resultados de la elección del domingo, ciertamente no está en juego la presidencia, son unas elecciones regionales, pero hay dos fenómenos que me llaman la atención. La victoria de Carlos Galán en Bogotá, que lo pone como... Es el hijo de Galán que fue asesinado, del liberalismo, lo gana con el nuevo liberalismo. Esa victoria tiene mucha simbología, pero además ya Petro tiene el nuevo candidato de los factores que lo adversan en Colombia, seguramente, porque ganó muy bien. Fito gana en Medellín. Bueno, que fue el que logró el milagro de la alianza liberal, el conservador y el centro democrático, ¿no? Sí. Y ya lo reeligieron en Medellín. Pero la derrota de Petro es grande, pero hay una discusión. Yo creo que sí que también influye en todo lo que ocurrió la gestión de Petro, que desde el punto de vista político puede tener una cosa discursiva, interesante, pero desde el punto de vista de la eficacia de la gestión de gobierno y un buen gobierno que ayude a resolver los temas económicos de la gente, pues por ahí no ha sido. Más bien la reforma fiscal ha sido un desastre. El gobierno de Petro no es bueno. No es bueno. Podrá tener toda la simbología que tiene, pero no es bueno para los colombianos. Y esa es la clave. La gente vota por la comida, por la comida. En este caso votaba por la referencia regional, ¿no? Así es. Por los problemas regionales fundamentalmente. La está débil... También Petro no es que es lo que representó, por ejemplo, la onda del chavismo-madurismo, ni lo que representa el peronismo con masa. No es otra cosa. No, no, no. Y ganó la presidencia surfeando, ¿no? Entre factores diversos y jugando, tú sabes, a la lotería, ¿no? Muy puntual. Entonces, Petro no es que su gobierno está soportado, ¿no? En una estructura partidista muy sólida, sino que ha tenido que jugar muy fino para lograr apoyos circunstanciales. Y por eso vemos que en su gobierno desde un comienzo ha tenido que sacar al ministro tal, ha tenido que separarse y distanciarse. Tiene una enorme competitividad interna. Claro. Y seguirá siendo así, porque su mandato es precario desde el punto de vista de sus fuerzas y apoyo. Pero, fíjate, el escándalo del hijo, todo eso que lo rodea, lo afecta, pero los adversarios de Petro en Colombia, el fiscal, han venido jugando muy duro, muy duro. Y a mí me contaba Tulio Hernández, me decía que le estábamos angustiados porque en Colombia se ven todos esos índices que anuncian tempestad. Bueno, se ha retirado el capital. Una situación de inseguridad muy grande, inflación, conflictividad en las calles, protestas, paros, toda esa cosa. Y ahora esta elección lo presenta débil. Pero fortalece las regiones. La región, por ejemplo, donde Figo Gutiérrez gana, que Figo fue el candidato de esa alianza, esa fuerza que lo apoyó como candidato presidencial, ahora tiene un estado tan importante, una región tan importante como Medellín. Eso lo fortalece mucho. Es decir, no es que, ¿por qué no estaba en juego la presidencia? Es una victoria de ese grupo que lo fortalece. Es decir, y eso se da en todas partes porque lo que ha ocurrido hasta ahora es justamente un juego de partidos, de candidatos nuevos. Se ha movido, se ha barajado el juego, como dices. Pero a mí me preocupa Colombia. Creo que eso se va a volver bastante complicado. Bueno, más de lo que ha sido, yo no creo. Yo lo veo. Bastante enredado. Ojalá que no ocurra. Si Dios quiera que Petro pueda terminar su gobierno, malo o bueno, pero que lo termine. Porque la inestabilidad de la geopolítica, las guerras estas, bueno, todo empieza a temblar, ¿no? Y hay todo lo que tenga, ¿te acuerdas aquel que, la ley de Murphy? Todo lo que pueda terminar mal, va a terminar mal. Bueno, toda esta cosa, la geopolítica, comienza a tener una relación muy directa con nosotros, con el tema venezolano. Yo en algún momento comencé a plantear que frente a toda esta crisis, Venezuela, el Estado venezolano, debería más bien buscar estabilidad. No seguir en esta crisis interna, sino tratar de recomponer la industria petrolera para aprovechar toda esta inestabilidad vender más petróleo, utilizar ese dinero para gas, luz, agua, etcétera. Problemas sociales. Los problemas sociales. Y Venezuela, en términos concretos, va a entrar en un proceso también de enorme conflictividad, porque esta decisión de hoy, del TCJ, de desconocer la primaria, la semana pasada, la fiscalía citó a la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Primaria, a su presidente y a su vicepresidenta, y la gente comienza a pensar que todo eso son señales de equivocación del gobierno. Ah, bueno, que están le heridas, María Corina les ganó y ahora están expresando, pues, el dolor de la derrota. Pero a mí me parece, y eso es lo que he venido diciendo, ciertamente la victoria de María Corina tiene unos elementos positivos, altamente positivos. Yo que no la respaldo, yo no, como lo he dicho y lo diré siempre, a mí los radicales no me convocan a nada, ni a misa. Yo no voy con la gente que quiera, salidas violentas no voy a ningún lado. Pero María Corina, al ser una candidata que va por la vía electoral y hace la primaria, pues, eso le da un carácter democrático a su discurso. y de alguna manera ya hay un reconocimiento a que las salidas electorales son las que quiere la gente, como dice Vicente León. Pero, esto que está haciendo el gobierno, mi guiso, obedece una planificación. No lo puedes ver desde la oposición, tienes que ver qué es lo que está buscando el gobierno. Cuando regresemos vamos a hablar de eso. Gracias.